El día de hoy vamos a leer otro capítulo del libro Busca la Paz y Consérvala de Jacques Philippe. El tema que hoy tocaremos es la inquietud cuando debemos tomar decisiones. Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. La última razón que vamos a examinar y que frecuentemente nos hace perder la paz es la incertidumbre. La turbación de la conciencia experimentada cuando debemos tomar una decisión y cuando no vemos nada en claro. Tenemos miedo de equivocarnos y que esto tenga consecuencias molestas. Tememos no hacer la voluntad del Señor. Situaciones de este tipo pueden ser bastante penosas. Algunos dilemas muy angustiantes. La actitud general de abandono y confianza en la cual hemos hablado anteriormente. Ese dejar todo en manos de Dios que hace que no dramaticemos nunca nada. Ni siquiera por ejemplo las consecuencias que pueden tener nuestros errores. Nos será particularmente valiosa en estas situaciones de incertidumbre. El dejar todo en las manos de Dios. Querríamos sin embargo hacer algunas observaciones útiles para conservar la paz interior cuando debemos por ejemplo tomar decisiones. La primera cosa que diremos totalmente en armonía con lo que hemos expresado hasta el presente es que frente a una decisión importante uno de los defectos a evitar es ciertamente la prisa excesiva y la precipitación. Una cierta lentitud es a menudo necesaria para considerar correctamente las cosas y dejar que nuestro corazón se oriente apacible y dulcemente hacia una buena solución. San Vicente de Paul tomaba las decisiones que se le presentaban después de una madura reflexión y por sobre todo la oración. Hasta el punto incluso que algunos de sus allegados lo encontraban demasiado lento para decidirse. Pero juzguemos al árbol por sus frutos. Antes de tomar una decisión debemos hacer todo lo necesario y lo conveniente para ver con claridad, para no decidir de forma precipitada o arbitraria. Analizar la situación y los distintos aspectos a considerar. Por ejemplo, nuestras motivaciones para decidir con un corazón puro y no en función de nuestro interés personal. rezar. Rezar. Rezar para pedir la luz del Espíritu Santo y la gracia de actuar en conformidad con la voluntad de Dios. Y por fin pedir eventualmente el consejo de personas que puedan iluminarnos para tomar bien esta decisión. A propósito de esto debemos saber que toda persona encontrará sobre todo en la vida espiritual, ciertas situaciones en las que será incapaz de discernir con claridad. Esto le sucede a todos. Encontrará ciertas situaciones en las que le será difícil decidir en paz y sin recurrir a esta guía espiritual. El Señor no quiere que seamos autosuficientes y es parte de su pedagogía el permitir que tengamos que encontrarnos a veces con esa imposibilidad de encontrar la luz y la paz por nuestra cuenta. solo podremos alcanzarlas por el intermedio de otra persona ante quien nos abramos. Hay en esta apertura del corazón relativa a las preguntas que nos hacemos o a los dilemas que enfrentamos una actitud de humildad, de confianza, que complace mucho al Señor y que desarma frecuentemente las trampas que el enemigo tiende para inquietarnos y para confundirnos. Sabemos que en algunos momentos de nuestra vida esta paz interior tan preciosa de la cual hemos hablado tanto nos será imposible encontrarla solos. A veces necesitamos el auxilio de alguien a quien podamos abrir nuestra alma. San Alfonso de Ligorio era un director de almas sin igual pero en lo que respecta a su propia vida espiritual era a menudo incapaz de orientarse sin la ayuda de una persona a la cual se abría y a quien obedecía. Una vez dicho esto interesa saber una cosa sean cuáles sean las preocupaciones oraciones que debe tomar una persona para tener claridad antes de llegar a la decisión para estar segura de hacer la voluntad del Señor. Es nuestro deber tomar estas precauciones porque no tenemos derecho sobre todo en los aspectos importantes el decidir a la ligera. No conseguirá siempre este esclarecimiento en forma concreta y evidente quien no busque consejo. Cuando frente a una situación determinada nos preguntemos ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la voluntad del Señor? No siempre tendremos la respuesta. Cuando hacemos este esfuerzo de discernimiento buscando la voluntad de Dios el Señor a menudo nos habla por términos diversos y nos hace comprender de manera clara cómo debemos actuar y tomamos entonces nuestra decisión en paz. Pero puede ocurrir que el Señor no nos responda y esto es totalmente normal a veces. A veces nos deja enteramente libres. A veces por razones propias no se manifiesta. Y es bueno saberlo porque ocurre a menudo que por temor a equivocarnos no hacemos la voluntad de Dios buscando a cualquier precio tener una respuesta. Quizá angustiosamente multiplicamos las reflexiones, las oraciones, abrimos la Biblia y buscamos un texto para encontrar esa luz deseada. Pero todo esto turba e inquieta más que otra cosa porque no se ve con más claridad. Por otra parte se tiene un texto pero no se sabe cómo interpretarlo. Cuando el Señor nos deja así en la incertidumbre debemos aceptarlo con tranquilidad. Más que querer forzar la situación y atormentarnos inútilmente porque no tenemos una respuesta en ese momento. Porque necesitamos seguir este principio como nos indica la hermana Faustina. Cuando no se sabe qué es lo mejor debemos reflexionar, considerar y pedir consejo porque no tenemos derecho de actuar en la incertidumbre de la conciencia. En la incertidumbre. Si esta perdura entonces debemos decirnos haga lo que haga estará bien mientras tenga la intención de hacer el bien. Lo que nosotros consideramos bueno Dios lo acepta y lo considera bueno. No debemos entristecernos si después de un tiempo vemos que estas cosas que decidimos no eran buenas. Dios mira la intención con la cual nosotros comenzamos a actuar y otorgará la recompensa según esa intención. Ese es el principio que debemos seguir. A menudo nos atormentamos excesivamente a propósito de nuestras decisiones. Así, por ejemplo, existe una falsa humildad, una falsa compasión. Podemos decir también en lo que concierne a nuestras elecciones podríamos caer en lo que se llama una falsa obediencia a Dios. ¿Qué es esta falsa obediencia a Dios? Querríamos estar siempre absolutamente seguros de hacer su voluntad en sobre todo nuestras elecciones, en no equivocarnos nunca. Pero hay una actitud que no está bien por diversos motivos. Por una parte, ese deseo de saber lo que Dios quiere y que a veces tenemos que soportar el no poder saberlo. Pero frecuentemente la voluntad del Señor es que sepamos qué decidir, aún cuando no estemos absolutamente seguros de que esta decisión sea la mejor. Y en efecto, esta capacidad de decidir dentro de la incertidumbre va haciendo lo que nos parezca mejor y sin pasar las horas titubeando, existe una actitud de confianza y de abandono. Señor, he reflexionado y rezado para saber cuál era tu voluntad. No la veo muy claramente, pero no me inquieto por ello y no voy a pasar horas torturándome. Decido tal cosa, porque creo considerarla como buena. Me parece lo mejor que puedo hacer. Y abandono todo en tus manos. Sé bien que aunque me equivoque, no tendrás nada en contra mía, porque he actuado con intención recta. Y si me equivoco, sé que serás capaz de sacar bien de mi error. Esto será para mí fuente de humildad, y sacaré de ello alguna enseñanza y permaneceré en paz. Por otra parte, nos gustaría mucho ser infalibles, no equivocarnos nunca, pero hay mucho orgullo en ese deseo. Por eso, también, el temor de ser juzgado por los demás nos invade. Quien, por el contrario, acepta apaciblemente que puede equivocarse de vez en cuando, y que los otros se den cuenta de ello, manifiesta una verdadera humildad y un verdadero amor a Dios. ¡Gracias! Gracias por ver el video